Córdoba, centro de la República Argentina, miles y miles de habitantes, ciudad sinónimo de cultura, tradición, turismo y alegría, cuna de campeones, pícaros y doctores, madre de amores, cuartetos y pasiones, puede una banda cordobesa hacer 15 giras nacionales por año, convocar a más de 600 mil espectadores, ejecutar 150 presentaciones en 10 meses, montar shows propios de nivel internacional, mover 3 toneladas y media en montaje escénico, convocar a 25 mil personas en una noche, 13 de diciembre, Estadio Chateau Carreras, sabroso.